muy laterales. Volvamos al mercado, ojo porque si vamos un poco hacia arriba vemos lo que está sucediendo con el SP500 con una subida del 0,20 después del 0,17 de ayer, fíjense cómo el movimiento sí empieza a ser, aunque en un rango lateral, en un comportamiento que empieza a darnos algo de dientes de sierra, marcando sobre todo tensión alrededor de inflación y de tipos de interés. Hoy, dos y media aquí en España, medio horario central europeo, ocho y media costa este de Nueva York, vamos a ver ese dato de PCE, de defractar el consumo, para ver cómo está de verdad el consumo. Ayer vimos el crecimiento, vayamos a tres gráficos antes de claves, sobre lo que vimos ayer, porque, bueno, es que ya se le quitó la careta del todo al crecimiento en Estados Unidos. Miren el primer gráfico que nos marca el crecimiento del PIB un poquito menos de lo que estaba en la primera lectura, estaba 3,3, 3,2, ¿no? Se queda aquí en el 3,2 y este es el comportamiento en dólares del PIB en Estados Unidos. Es decir, esto produce la economía estadounidense, pero ¿cómo la produce? Crece en un 3,2 en el último dato, pero ¿cuál es la clave fundamental? Miren el siguiente gráfico, porque es la clave fundamental para entender, gráfico de Zero Edge, alrededor de lo que está sucediendo con el crecimiento de Estados Unidos, se lo venimos diciendo, pero ayer se quitó la careta directamente. Cada dos euros, cada dólar de PIB está significando un aumento de la deuda de dos y medio, de dos dólares y medio. Es decir, han encontrado la fórmula mágica, lo que no saben cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo de la fórmula mágica. Pero ojo porque Bidenomics es esto. Esta broma, esta mentira, este engaño, esta sensación de que le va a explotar en la cara, ayer coge fuerza de manera ya definitiva. Miren, dice Zero Edge, tenemos que para crear un cambio nominal en dólares del PIB se tiene que generar en torno de 334.000 millones. Ojo, porque para generar esos 334.000 millones, necesitas haber endeudado al país en 834.000 millones. Oiga, es que crecemos. No, es que se endeuda. Y como consecuencia de que usted se endeuda, usted crece. Pero incluso ni tan siquiera tiene un endeudamiento productivo, sino que tiene un endeudamiento de consumo a medio plazo. Fíjense lo que tiene que endeudarse en Estados Unidos, dos dólares y medio, por cada dólar de crecimiento. Oiga, es que crecemos como una bestia. Es que China nos miente. ¿Y quién miente? Aquí quién está faltando de verdad al ciudadano en el sentido de intentar entender qué está pasando. Y sobre todo, este es el camino, porque este camino es el de la explosión de la deuda. Miren el siguiente gráfico. Ayer se vio en el PIB claramente. Decía Lawrence McDonald, oiga, miren este gráfico de Bloomberg y dice, este es el nominal del Producto Interior Bruto, esta es la deuda de Estados Unidos. Hay un momento en el que Estados Unidos entiende que hay una máquina, que se lo venimos diciendo hace tiempo, que hace dinero, que la han encontrado ahí en un sótano y que imprimes y en lugar de salir billetes de Monopoly, te salen dólares de verdad. Y entonces, fíjense aquí, como hay un cambio fundamental, sobre todo en el entorno de la salida de la crisis financiera, en el que, frente al austericidio que nos decían, el suicidio de deuda. Y entonces ellos ven, esto es coronavirus, que hay un movimiento en 2019, ya antes del coronavirus, que ellos ven, hay que elevar la emisión, el quantitative easing, para que la economía pueda endeudarse y crecer. No crecer sobre la base de un negocio que es rentable, sino crecer sobre la base del endeudamiento. ¿Y qué es lo que hemos tenido posteriormente? Esta salvajada, que será histórica. Pero que además va a ser histórica ya. Ya es histórica. Esta última noche han tenido que volver a pactar que determinados departamentos en Estados Unidos no tengan que cerrar. Ante la queja de una parte de los republicanos, que siguen insistiendo, ustedes no asistan al suicidio económico. Pero, fíjense el movimiento, los 34 trillions americanos que tenemos de deuda en Estados Unidos, para un crecimiento de 27 trillions del PIB en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Cuanto más tire usted el endeudamiento de Estados Unidos hacia arriba, lo que llaman ellos Bidenomics, el suicidio económico, cuanto más tire usted hasta arriba, hacia arriba, este crecimiento de la deuda, más va a apuntalar el PIB. ¿Cuál es la duda? ¿Hasta qué punto la elasticidad de este crecimiento de la deuda estira en idéntica proporción marginal? Es decir, ¿vamos a necesitar 3 dólares y medio en lugar de 2 dólares y medio cuando lleguemos a un nivel de PIB? Es decir, ¿la elasticidad cambia a la hora de ver de qué manera hay que endeudarse más para que siga creciendo la economía estadounidense? ¿Alguien le puede decir a Biden que es una salvajada lo que está haciendo? ¿Alguien puede poner un poco de cordura en el conjunto de la economía global para ver que esto es una salvajada? ¿Que de lo que estamos criticando sobre todo en Estados Unidos, de lo que se está criticando a China, es precisamente lo que está haciendo? ¿Que China simplemente llega antes a hacer lo mismo que Estados Unidos luego hace? ¿O Occidente? ¿Pero qué salvajada es esta? Lo dice Lawrence McDonald. Oiga, ¿puede usted volver sobre todo a la inversión? ¿No al endeudamiento? ¿Puede usted de verdad no hacer esto? Deuda de 22 trillions a 34 trillions. Y aquí viene la parte de la elasticidad. De 21 trillions en el mismo momento de PIB a 28. Ni tan siquiera en la misma proporción. Con lo que cada vez hay que emitir endeudarse más para mantener un crecimiento que vaya al alta. Esto no va al alta porque sí. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en la economía estadounidense si se volviera un PIB en el que se perdiera parte del camino porque la deuda hay que devolverla? Vamos, que estalla la economía. Por lo que ojo, porque cuando vemos que es inteligencia artificial, que es el crecimiento de Estados Unidos, cuidado con la mentira, barra la trampa en la que la inversión está ahora mismo subido. Porque esto es simplemente un reloj que va, tic, 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 hasta la explosión. Esto no hay manera de sostenerlo. Hay un momento en el que tu crecimiento, que no es real, no es real, sino que es un crecimiento impactado por el endeudamiento, dejará de suceder. Y entonces van a buscar el queso. Y el queso no está. Vayamos a claves del día. Hay mucho...